¿Por qué no fui tu amiga nada más? ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura y nada más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la razón Perdida en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres que me vas Yo nunca dejaré de lamentar ¿Por qué no fui tu amiga nada más? Perdida en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres que me vas Yo nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amiga nada más Lo no fui tu líder No fui tu manera de Projektar Yo nunca dejaré de Entrencer Yo nunca dejaré denels Yo nunca dejaré de tiếp Gracias por ver el video.